O-U-JU-JU, O-U-JU-JU, O-U-U, da igual como lo pronuncie, pero lo importante es que hoy vengo a enseñaros estos rotuladores, que no acaba, que no acaba, o sea, flipando, en 3, 2, 1, vamos con la intro. Hola Yellowers, pues aquí vengo con un vídeo que es la más interesante hoy, la verdad, yo creo que nunca había probado una gama tan grande de rotuladores con tantos colores, y es esta marca de que creo que se pronuncia O-U-JU-JU, también la he escuchado como O-U-JU, bueno, vamos a decir O-U-JU-JU, y que sea así. Y bueno, vengo a enseñaros todos los rotuladores, uno por uno, voy a hacer todos los swatches estos para enseñaros como pintan, y luego voy a probar un poquito como van con lettering. La verdad que la prueba ya está hecha, o sea, ya este vídeo lo estoy grabando después de haberlos probado, y la impresión es muy buena, igual tampoco tienen la mejor calidad en cuanto a punta, pero si estás comenzando en lettering es muy buena opción, ahora os lo voy a comentar que hay diferentes tamaños, si no recuerdo mal hay 100, 60, y no me acuerdo de la otra, no sé si 40 o así, pero bueno, que igual esto es excesivo porque hay colores que se repiten mucho, pero si cogeis una cantidad menor para comenzar a hacer lettering, están tirados de precio, es que están tirados, ya veréis, si lo comparáis con otras marcas y demás, os voy a dejar el enlace aquí en la cajita de descripciones que es Amazon, y vais a flipar con los precios, o sea, os van a encantar. Y sobre todo para empezar, que los maltratamos un montonazo, yo tengo las puntas de los antiguos, por ejemplo Tombow, destrozadas ya, pero es normal, y los nuevos que he ido comprando los tengo mucho mejor porque ya como el lettering me sale mejor y fuerza menos la punta, pues se nota. Entonces, la gama es increíble, la verdad que tiene un montón de colores, pero hay colores que yo diría que no tienen una gran diferencia, por eso igual, una caja menor, que también es más barata para comenzar a hacer lettering, viene de perlas. Y bueno, no me voy a demorar más porque todo lo que os digo ahora lo voy a repetir después, así que vamos a ver esta gigante colección de rotuladores que vuelvo a enseñar porque es que es digna de ver. ¡Vamos con el vídeo! Bueno, pues aquí está este pedazo de estuche de rotuladores que es de la marca, como os he dicho antes, Ohuhu, Ohuhu, pues no sé, porque la he escuchado de muchas formas, pero bueno, lo importante es el contenido, vamos a ver lo que contiene, aunque ya os he hecho un poco de spoiler antes. Y bueno, viene todo como un esucho así de cremallera, ya veis, y cuando lo abréis, pues se ve esta sección o estas dos capas que se pueden abrir para los dos lados, o sea, es que es flipante, fijaros, eh. Para aquí una y para aquí otra, o sea, es que es increíble, ya sabéis que son 100 rotuladores y yo estoy, los veo y digo, no puede ser, esto es como un niño con un chupete, no, con una piruleta, con un chupachús que está deseoso de él, pues yo igual. Y bueno, una vez que lo abrimos, lo primero que me encuentro aquí es, que ya lo he echado antes el ojo un poquito, esto que me parece la más de interesante, yo creo que ninguna marca le trae algo así cuando compras un pack y eso que son marcas caras. Y bueno, aquí vienen tres puntas para cambiar a los rotuladores, a la punta gorda, y luego esto que son la punta finita, son recambios también de la punta finita. Os voy a enseñar uno para que lo veáis, por aquí, a ver, ahí veis la punta y aquí está la punta finita. Y pues trae un recambio, trae dos recambios de la finita y tres de la gorda. No sé cuánta durabilidad van a tener, tengo que usarlos, tengo que probar todavía las primeras impresiones y ver a ver qué tal, pero bueno, trae estas tres puntas, las otras dos finitas, trae esto que es pues un, esto de swatches, de colores, una muestra, una guía, con todos los colores, pero también trae estos que vienen como en un papel así tipo, pues podría ser acuarela o no sé si es cartulina, no sé, pero bueno, vienen estos dos papeles que tienen aquí los 100 para poder probarlos, y aquí es donde voy a probarlos yo ahora, pero luego va a ser hacer un poquito de lecturing también para ver qué tal van. Y una cosa que también pone en lo que es la descripción en Amazon, porque esto lo podéis encontrar en Amazon, es que tiene las puntas duraderas y, o sea, al pintar es secado seguro y rápido, pone. Dice que la tinta es a base de agua, como os he dicho antes, y libre de ácido y de productos tóxicos, lo que hace que sea un kit especial o perfecto para niños y adultos. Esto lo estoy leyendo aquí en el móvil para que veáis, que no es que me estoy petetrabando un poco, porque estoy intentando que suene natural, pero no hay forma. Y nada más, esto ya sabéis que es para hacer, se puede hacer dibujo con ello, se puede hacer lettering, con las puntas finitas da mucho juego igual que con las gordas, yo ya sabéis que lo voy a dedicar seguro, seguro que al lettering, y lo que voy a hacer es probarlo, porque a mí lo que más me gusta es probar los rotus, y quiero ver a ver qué tal son para lettering, a ver qué tal son los trazos y demás, que es lo que más importa. Así que voy a hacer primero todos los swatches aquí, en esas dos tarjetitas, y luego vamos a probarlos con papel rodia, haciendo un poquito de lettering. Pues vamos a ello, que tengo un ratillo aquí para probar rotus. ¡Gracias! Bueno, pues aquí está la prueba de los rotus, y la verdad que decir que sueltan una buena cantidad de tinta al pintar con ellos. El papel es horrible, tengo que decirlo, el de la muestra, yo creo que no les va a hacer justicia a estos rotus, así que voy a probarlos en rodia también un poco ahora, para ver qué tal es de papel, y también en papel de acuarela, porque yo creo que es una cartulina, y hace que el rotulador eche demasiada tinta, y encima que los trazos me hayan salido cada uno de un par y una madre, ya veis. Los colores, así, yo creo que es por el tipo de papel, echan tanta tinta que salen muy oscuros, entonces, por ejemplo, yo veo colores claros que por fuera, por ejemplo, el 90 y el 100, por este es más oscuro que este, se aprecia un pelín, pero tampoco una barbaridad. Entonces voy a hacer la prueba, por ejemplo, el papel rodia, a ver qué tal. Así, yo no sé cómo va a ser el lettering, no sé si tengo muchas expectativas en cuanto al lettering que va a salir, pero yo creo que, sobre todo por el papel, no desliza nada, nada bien el rotulador, y yo creo que es por ese tacto así, acuarela que tiene, acuarela no, perdón, cartulina, y bueno, el número uno lo dejo en blanco porque no venía. Fijaros que tengo dos, aquí los tengo, dos números dos, así que el uno no venía, no pasa nada, porque con 100 colores tampoco es para quejarse, así que voy a probar un poquito en blanco, voy a probarlo directamente ahora sin poder ir a la cámara rápida ni nada. Lo voy a coger justo el rotulador 90, a ver si lo encuentro, mira, el 100 lo tengo aquí y el 90 aquí. Entonces, si veis, así se ve que son tonos distintos, aquí he manchado antes probándolos, un poco cochindorro, y aquí lo veis, que este es más clarito y este más oscuro, entonces voy a hacer la prueba a ver que tal deslizan en este papel, porque yo creo que va a ser bastante diferente, voy a poner por ejemplo, oh juju, hoy que es la palabra, bueno, bueno, ya simplemente hacer la primera prueba, ya noto una tremenda diferencia en el papel, o sea, no hay color a lo que he estado pintando antes. Voy a hacer así un letrín, no los controlo mucho, se nota cuando cambias de unas puntas a las que te has acostumbrado a otras, la punta desliza muy bien, ahora sí que puedo decirlo, fijaros que según vas apretando sale más oscuro y más clarito abajo del letrín, eso sale muy bien, el letrín sale muy limpio, no sé si lo estáis apreciando bien, el limpio me refiero es que se controla bastante bien la punta, en el sentido de que no se abre ni deja, bueno, aquí un trocito, porque era la primera vez que he hecho letrín, pero fijaros las H que han salido muy bien, las U, yo creo que está muy bien, y a ver este que tal, la diferencia de color, a ver si se nota, bueno, pues he de decir que tampoco es una, oh, y he puesto ujuju, pero sin las H, bueno, que más da, voy a hacer otra U, simplemente para probar un poquito, aquí sí que se nota más la diferencia entre los dos, eso sí que lo puedo decir, tampoco es abismal, pero sí que ya, yo creo que ahora en cámara lo notáis un poquito más, que este es más oscuro y este es más clarito, echan bastante tinta, la verdad que echan con todas sus ganas, pero ahora sí que noto más las diferencias de los colores, por ejemplo, no sé, hay colores que he visto antes mí oscuros, que ahora igual se hacen más claritos, voy a hacer pues un H mismo, a ver este color, voy a miraros la tarjetita que he pintado antes, que este es el color 5, y bueno, aquí sale un tonito un poquito más claro, pero nada que ver con cómo he pintado en esta plantilla, es que el papel este es horrible, sale hasta pelito cuando pintáis, y es horrible, y aquí nada, aquí la verdad que son los rotuladores, están muy bien, voy a probar a hacer así algún lettering más, a ver qué tal, y a ver si pongo así un poquito, no sé si le va a dar para extenderse un poquito, como echan tanta tinta, le voy a dar con la misma punta, a ver si se fusionan, no, si no se fusionan mucho, pues le voy a dar un poquito con un pincel, a ver qué tal con agua, bueno, con el pincel no se extiende mucho, ya lo veis, ahí se queda la marca, pero voy a hacer otra cosa, que es de lo de pintar así un poquito, aquí en el espejo que tengo al lado, bueno, el espejo, en la tabla de Tim Holt, y voy a subirle así el color, yo creo que este es porque la punta está más seca que queda, ahora, a ver, la verdad que la fusión no la hacen mucho, pero ahora de todas formas voy a probar con el papel de acuarela, a ver qué tal, y una cosa que me ha pasado en algunos, es que al abrirlos, como te llevan tanta tinta, sueltan alguna gotita, lo veis ahí, pero bueno, voy a seguir probando, y os voy a ir contando a ver qué tal, voy a probar el efecto este que conocemos todos de las puntas, ya sabéis, el de que se junta una puntita y otra, voy a probar por ejemplo con un amarillo, con el amarillo 31 o 33, este mismo que he cogido aquí, y con un naranjita, que sea por ejemplo, vamos a coger el, es que tonto color, que no sabría el 28, venga, a ver si lo encuentro aquí rápidamente, 28, 28, 28, aquí está, bueno, voy a juntarlo yo aquí sin saber si esto va a salir o no, pero por hacer pruebas, que no sea, ya sabéis que esto es de juntar, ahora lo veis oscuro, o sea, oscuro, desenfocado, porque tengo la cámara enfocada justo al papel, pero bueno, ya sabéis que esto es juntar así un poquito las puntas y ver a ver si sale el efecto este que mola tanto del degradado, y pues no sé, no sé que poner ya, a ver, voy a poner amarillo, bueno, el efecto este degradado sale perfecto, 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 y la verdad que la punta pinta muy bien, o sea, no, eso, en el papel ese estaba pensando, madre mía, esas puntas, que mala pinta tienen, pero era todo el papel, ya sabéis que el papel hace un mundo, ya se va descargando, ya veis que ha vuelto el color de la punta, ya ha vuelto a ser amarilla, y aquí va desde naranja, va acabándose el color y va hasta el amarillo, hace muy bien el lettering, la verdad que eso tengo que decirlo, que los hace, salen muy bien, y yo creo que, no sé si os lo he comentado todavía, pero son unos rotuladores que salen muy muy bien de precio en Amazon, en el Amazon no, en Amazon, que es de todo el estuche, no sé si vale 30 y pico euros, lo voy a consultar con vosotros para deciroslo seguro, seguro, de todas formas os dejaré el enlace aquí de abajo, y lo que es el pack entero de 100 colores, salen a 36 euros, bueno, ¿dónde hemos encontrado unos brush pen a 36 euros? Que sean 100, por favor, o sea, imposible, y de momento la punta vuelve a su ser, no se, ahí no la veis ahora, porque no se enfoca, pero no se está deformando de momento, no sé la durabilidad, porque ya sabéis que los acabo de probar, pero me atrevería a decir que para comenzar con el lettering, son unos rotuladores, si queréis una gama interesante de colores, también es verdad que hay muchos que se repiten, no es que haya una gran diferencia en muchos, pero si queréis una buena colección de colores a un precio baratito, vamos, para empezar con estos rotuladores, súper bien, o sea, no me parecen una mala opción para nada, así que bueno, ahora sí, voy a hacer algunas pruebas en, fijaros, es que fijaros como sale el degradado, sale muy bien, muy muy bien, y se aprieto fuerte y saco más tinta, fijaros, como se nota, voy a probar en un papel de acuarela, a ver qué tal se comportan, porque estoy utilizando Roddy ahora, y a ver, pues este por ejemplo de Canso, de 200 gramos, voy a utilizar, por ejemplo, el amarillo, voy a pintar primero, así un poco voy a pintar, pues alguna palabra, voy a poner pen, por ejemplo, y ahora pues a ver, yo no sé si dándole toquecitos, se extenderá el color, no tiene mucha pinta así a primeras, pero a ver, sí, ayudándome con un pincel, sí que baja el color. El papel de acuarela normalmente cambia todo, y fijaros que sí que el color ya se difumina muy bien, el papel de acuarela es lo que tiene, que es papel de acuarela, y estos rotuladores son una base de agua, voy a coger un poquito más de color aquí, para darle, no he cogido uno especialmente oscuro, pero sí que se nota el degradado y cómo se extiende, mucho mejor aquí que con Roddy. Fijaros que el degradado sale muy bien, sale muy muy bien, la verdad. Así, y luego lo que, como no, el degradado sí que no sale como por ejemplo otros rotuladores que he utilizado otras veces, que igual si que haces así, y lo cargas aquí un poquito, y te fusionan los dos, a ver, voy a probar, por si acaso. Eso no lo hace, no lo hace, si os fijáis, se queda ahí justo la marca, pero sí que luego con un pincel imagino que podremos emboronarlo un poquito. Aquí está el 95, que es un rosa clarito clarito, pues voy a juntar ahora las puntas para ver qué tal ellos dos, en papel de acuarela. Oye, pues nada mal, ¿no? Como lo veis, ahí en papel de acuarela. Yo creo que los degradados, tanto con pincel como con juntando las puntas, salen muy bien. El de cuando juntas dos letras así directamente, no sale nada bien, porque se queda totalmente la marca, pero lo que es el otro, los otros degradados salen muy bien. Y lo que os decía, el trazo, ya lo veis, el trazo es bastante bueno, en cuanto los controles bien. Yo, al ser la primera vez, algunos trazos me salen un poquito más gordos, porque quieras o no te acostumbras a tus puntas de otras marcas, y al final, cuando pruebas otra nueva, pues siempre pasa. Pero fijaros que sale muy bien. Y la punta, lo que os he dicho, no sé la durabilidad, pero sí que, así a simple vista, esta gama de color. Para comenzar a este precio, pues yo creo que es súper bien, lo veo muy muy bien. Así que ahí tenéis las pruebas, ya veis. Y os dejo abajo en la cajita de descripción, es el link, por si queréis echar un vistazo. Tienen cajitas de menos colores, la de 100, la de menos y menos. Y bueno, pues es un acierto. Igual si no queréis tantos colores, porque es verdad que algunos son un poco repetidos, podéis optar por coger alguno que sea, alguna caja un poco más pequeña. Pero así, a simple vista, ya os digo que me han gustado bastante. Mirad, os voy a enseñar aquí en Amazon, para que veáis que los 100 colores cuestan 36€. Pero es que si queréis una cajita de 36 colores, se quedan en 14€. Y luego hay otra cajita que tiene un poco más de variedad, que son 60€ y vale 23€. Bueno, yo creo que esos precios en Brass Pen no los encontramos en otras gamas, o sea, en otras marcas. Así que yo lo veo una muy buena opción si queréis, por ejemplo, invertir un dinero y no queréis gastaros en una gama así un poquito más profesional o más cara, como por ejemplo Tombow. Y porque ya sabéis que al comenzar a practicar con letterings destrozamos las puntas, que da gusto. Yo tengo las primeras puntas de los Tombow destrozadas. Así que esta opción, así de barata y económica, para poder practicar como un loco con el lettering, vamos, yo ni me lo pensaba dos veces. Así que nada, cualquier cosa que tengáis, si lo habéis probado, cualquier duda, cualquier aportación, dejadme en la cajita de descripciones. No, en la cajita de descripciones no, en los comentarios, que yo encantadísimo de leerlos. Si te ha gustado este vídeo, pues no olvides darle a like, que yo estaré súper feliz de que lo hagas. Y no olvides también que podéis clicar a la campanita esta que hay aquí abajo, para que YouTube os avise de que he subido un nuevo vídeo. Y ya por último deciros también que si os ha gustado el canal, no olvidéis suscribiros, que también pues estaré más que feliz. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.